¡Oh! ¿La mermaida? ¡Sí! ¡La mermaida! Dream Wars se vuelve tendencia, se burla de la sirenita de Disney. Hola, yo soy Maffet y esto es Chicas Cosmo y así como lo escuchas, como todos los fans recordarán, la nueva cinta de la sirenita de acción en vivo que Disney está desarrollando ha estado llena de polémicas y controversia. Esto desde que se diera a conocer el cast de la cinta, donde la actriz elegida para interpretar el personaje dista mucho de la imagen que Disney había vuelto popular en sus cintas animadas. Bueno, pues todo parece indicar que Dream Wars está aprovechando toda la sensación que se está generando en torno a este tema y ha decidido trabajar en un proyecto donde prácticamente se burla del trabajo de Disney, o al menos esta es la impresión que tienen los fans, después de que Dream Wars lanzara hace tan solo unos días el primer tráiler de su próxima cinta, en donde cambia por completo la imagen de una dócil sirenita para convertirla en la villana de la historia. La película lleva por nombre Ruby Hillman Teenage Kraken y gira en torno al personaje principal llamado Ruby, que es precisamente un monstruo marino mejor conocida como un Kraken. El estudio eligió construir una historia contraria a lo que normalmente nos habían presentado en todas estas historias infantiles, mostrando al monstruo marino mejor conocido como Kraken como el héroe de la película y a las sirenas que a pesar de su linda apariencia, en realidad son las villanas de esta historia. La gran pregunta es, ¿se trata de una coincidencia que la nueva película de Dream Wars Animation, en donde las sirenas son las malas, se dirija a los cines el mismo año en que Disney estrenó una película de live action de la sirenita? La verdad, no lo creemos, pero vaya que la primisa de la historia suena bastante interesante, retratando a los Kraken que antiguamente habían sido vistos como los monstruos marinos enormes y asesinos, en esta ocasión como los buenos de la historia, mostrando al personaje de Ruby como una adolescente tímida que es eclipsada por una sirena, hasta que descubre que es descendiente de las reinas Kraken y es heredera al trono de su abuela, la reina guerrera de los Siete Mares. Curiosamente, esta no es la primera vez que Dreamworks es acusada de parodiar o burlarse de Ariel la Sirenita. Recordemos que tan solo en la cinta de Shrek hicieron algo parecido, sin embargo, en este momento parece que sus intenciones van más a lo grande. Ruby Gilman llegará a las salas de cine el próximo 30 de junio, tan solo un mes después de que llegue la película de la Sirenita de Disney, así que será interesante ver cuál de estos proyectos ganará la carrera en taquilla. ¿Y tú? ¿Qué opinas al respecto? ¿Cuál de estas historias te llamó más la atención? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.